Ahora volvemos porque tenemos dos excelentes invitados. Acaba de finalizar el track adaptándonos a la incertidumbre y me acompaña Marcel Villegas, social líder de People Advisory en EY. Hola Marcel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. Primero, saber tus impresiones de este summit. ¿Qué tal? ¿Cómo has vivido tú? Nada, es extraordinario. Este volver a que sea presencial en realidad es hípido, pero tanta gente reunida hablando de tecnología, lo que va a pasar haciendo estos cuatro tracks que tiene el summit de este año, son fundamentales. Bueno, después de dos años volvimos a la presencialidad y se agradece mucho. Marcel, ¿cuáles son los desafíos más relevantes que tienen las organizaciones en relación a la gestión de lento? Guau. Los más relevantes a mi juicio van por el lado, un poco lo que traté de mencionar en el panel, ¿no? Van por un lado la inclusión. Esta es una sociedad diversa, pero no somos inclusivos. Y creo que ahí tenemos una tremenda oportunidad para poder entender el mundo que se nos viene o en el mundo en el cual estamos insertos. Yo creo que ahí tenemos desafíos gigantescos, ese es uno. Lo segundo, sin duda la tecnología va a abrir muchos espacios laborales haciendo uso de nuevas tecnologías, pero va a requerir habilidades que hoy día no tenemos. Y por lo tanto, quienes estamos en una posición de liderazgo, ¿cómo realmente vamos preparando a esa gente para el futuro que se vive? Marcel hablaba de la importancia que tiene también el capítulo humano y también las habilidades del siglo XXI. Gracias, Marcel, por estar con nosotros hoy día en Pai Digital TV. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias.